Nadie tiene la culpa por nada. Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Hola, otra vez. Nadie tiene la culpa por nada. ¿Qué tema? Bueno, se entiende que viviendo en sociedades civilizadas no podemos dejar correr este principio. Esto significaría la anarquía total y absoluta. Todo depende del nivel de comprensión en el que nos encontremos o nos queramos encontrar. Vivimos en una sociedad en que las leyes nos obligan a sernos responsables por nuestros actos, incluyendo nuestros dichos como una forma más de actuar. Esto parece ser lógico, aunque exista cada vez más gente intentando evitarlo, como así también endilgando sus errores en otros o adjudicándose a ciertos que no les pertenecen. Las normas en cualquier sociedad vienen a poner orden instaurando principios de justicia y equidad basadas en la lógica según es entendida por la mayoría en el lugar geográfico y tiempo cronológico en que nos encontremos. Este es un primer nivel de comprensión y por lo visto el único guiable y aplicable. Si deseamos ahondar en un segundo nivel, podríamos aseverar sin temor a equivocarnos que no existe un mortal en pie que pueda ser culpado por algo. Sin embargo, aquí nos referimos a una culpa que no puede ser tocada ni por las leyes de los hombres ni por la moral. Proviene de la ley física de causa-efecto y no carga con tilde moral o ético alguno. Recuerdo hace ya tiempo atrás a un famoso actor que declaró en su oportunidad con palabras similares que Hitler había actuado convencido de que hacía lo correcto. Sus declaraciones causaron conmoción en el mundo periodístico. El actor estaba en lo cierto, pero nadie se molestó en interpretar correctamente sus palabras. En un primer nivel de comprensión y que corresponde al buen y normal desarrollo de nuestra vida en la Tierra, Hitler continúa siendo el mismo monstruo de siempre, responsable de una de las atrocidades más espelotantes en la historia de los genocidios y pasible de las penas más severas. Pero en un segundo nivel, profundizando, lo que no significa justificando, todo hecho tiene su implicación, lo cual no significa que hubiera una razón para que sucediera, como todo acto humano la tiene también. Siento en este momento la impotencia propia de quien ha tocado un tema que fácilmente podría llenar estanterías y continuaría siendo insuficiente. Siento la invalidez propia del tullido que desea avanzar aún sin sus piernas. Recuerdo un tema similar que toca este sobre el cual he escrito. Un fenómeno muy común entre nosotros, los mortales, es el conocido sentimiento de culpa que solemos sentir, en especial los que somos considerados seres normales, en contraposición con los seres sin escrúpulos, entre los que se cuentan muchos criminales y también a veces los que no lo son. Los psicópatas conforman otro de los grupos dentro del género humano que no cuentan con la posibilidad de desarrollar el sentimiento de culpa. Lo anteriormente expuesto no significa que la gente buena y normal esté haciendo bien cuando se tortura sintiendo culpas. Es importante distinguir entre los que poseen la tendencia a sentir culpa por todo o casi todo. Ellos se sentirán culpables por los hechos sobre los que en realidad son responsables, pero también sobre los que no lo son o les atañen a veces en forma lejanamente indirecta. Si no le hubiese permitido viajar, esto no hubiese pasado, diría una madre angustiada al enterarse del accidente sufrido por su hijo, sintiendo ser la responsable directa del hecho. Estos individuos suelen disponer de grupos enteros de familias y amigos dispuestos a convencerlos de que en realidad no han tenido responsabilidad alguna sobre lo acontecido. Están también los que suelen sentir culpa, a veces con la misma intensidad que los anteriores, pero solo luego de haber realizado un balance más objetivo y llegado a la conclusión de que les corresponde la culpa que sienten. Por último, están, y que no son pocos, los que a priori han decidido no ser culpables prácticamente de ningún hecho. Su actitud suele ser inconsciente, pero sistemática, revistiendo el carácter de misión casi imposible en lograr convencernos de su responsabilidad en algún hecho. Es probable que el intenso dolor propio o ajeno vivido en alguna situación de culpa experimentada en el pasado haya creado defensas por las que el individuo decida no volver a sufrir una situación emocional y afectiva similar. Aún así, no son conscientes de que lo único que resuelven, en tal caso, compete solo al factor exterior del estido por su relación con los demás. En su cuerpo interno, su subconsciente alberga ese sentimiento de culpa, el que de una forma u otra molestará al individuo hasta que logre concientizarlo y lidiar con él. La sociedad lo suele tildar de personas que están siempre a la defensiva, pero dentro de ellos mismos, muy profundo, se libra una constante batalla de la que no suelen lograr defenderse con éxito. Sin descartar el escuchar la opinión de los demás y tomarla en consideración, en última instancia, cada uno de nosotros deberá realizar un honesto examen de conciencia a la hora de indagar sobre su probable responsabilidad respecto de hechos que hayan causado algún daño o perjuicio. Pero si corresponde, y no ha sido intencional, asumir la culpa reparando en la medida de lo posible el daño causado y la predisposición a aprender una lección de vida que nos evite repetir el mismo error en un futuro, es suficiente. Los seres humanos somos imperfectos. Sentir la culpa nos causará un daño anímico agregado que en ningún caso reparará el daño causado. El sentimiento de culpa en sí mismo es un sentimiento estéril que no lleva implícito propósito alguno que no sea la autoflagelación. Por supuesto que, como todo sentimiento, no resulta fácil de manipular a voluntad. Si existe, no se puede impedir uno mismo el sentimiento, pero reflexionar sobre lo dicho probablemente permita disiparlo con naturalidad y criterio, evitando así que éste nos continúe torturando. Antes de terminar, deseo realizar una extensión explicativa respecto al tema tocado al inicio de esta charla hoy. Concentrándonos nuevamente en este segundo nivel de comprensión, el que se me aparece como conflictivo, intentaré echar luz a mis dichos con el objeto de que mi posición sea comprendida a un arriesgo de que no sea aceptada. Veamos, yo diría que en un primer nivel una persona pueda decidir, por ejemplo, asesinar y su decisión sería justificadamente pasible de castigo, salvo en el caso de que se tratase de una persona inimputable por insanía, minoría de edad o cualquier otro motivo contemplado por la correspondiente legislación. En un segundo nivel, existirán siempre elementos anteriores a tal decisión que no le atañen al individuo, pero sí la condicionan, como conflictos vividos durante la niñez, traumas vinculados al entorno familiar, incluso a veces graves situaciones provenientes y arrastradas de generaciones anteriores, sobre todos los cuales el individuo en cuestión no tendrá responsabilidad alguna. Cuando la sociedad investiga el perfil de un asesino, no lo hace con la intención de descubrir sus motivaciones para poder absolverlo. Incluso en los casos de asesinos cuyos antecedentes no muestran motivo alguno que lo pudiera condicionar en su actividad delictiva, debe haber siempre algo previo a la misma persona, quizás debiendo remontarnos a sus genes o situaciones aún anteriores, sobre lo cual éste no llevará responsabilidad alguna. Aunque consideramos en que esto no lo absuelve, convengamos también en que no todo lo que el ojo y la comprensión humanos no ven, no por eso no existe. En última instancia, la culpa a estos niveles deberá ser siempre compartida. ¿Con quién o con qué? Eso es algo que quizás todavía escape a nuestra comprensión. Por hoy he finalizado. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!